Hoy no les quiero cantar una simple canción como lo hace cualquiera Hoy quiero que me comprendan y todos me escuchen de buena manera Todos están sabedores y muy bien lo saben que Cristo ya viene Van a quedarse llorando si no se arrepienten del juicio que viene No pierdas ya más el tiempo, ya es muy poco lo que falta Apresuren hoy sus almas, no esperen más tiempo, que ya está muy cerca No quiero que hoy me digan que ahora no acepto, mañana si puedo Mañana no es de nosotros, vénganse ahorita y aquí les espero Todos están sabedores y muy bien lo saben que Cristo ya viene Van a quedarse llorando si no se arrepienten del juicio que viene No pierdas ya más el tiempo, ya es muy poco lo que falta Apresuren hoy sus almas, no esperen más tiempo, que ya está muy cerca No pierdas ya más el tiempo, ya es muy poco lo que falta Apresuren hoy sus almas, no esperen más tiempo, que ya está muy cerca Apresuren hoy sus almas, no esperen más tiempo, que ya está muy cerca